Si existe un relator por excelencia dentro del turf de nuestro país, ese es Pedro Pipi Álvarez. Con la sencillez que caracteriza a los grandes, nos atendió en San Isidro y nos regaló su enorme talento relatando. Hoy queremos compartirlo con todos ustedes. ¡Largaron el premio Kandikif! Salen junto a la competidora, trata de hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado interior de la pista número uno, estirándole ventajas a siete. En la tercera ubicación por dentro, a dos cuerpos vienen corriendo dos, abiertas se vienen desenvolviendo, ganando posiciones en número seis. Esta presenta cinco, viene cerrando la marcha número tres, las competidoras van a pasar ya la señal indicatoria de los mil seiscientos metros con el número uno en la delantera. Con cuerpo y medio de ventaja sobre el número siete, en la tercera ubicación por dentro viene corriendo dos, abiertas se vienen desenvolviendo, número seis, que viene ganando terreno. Esta pelea es precedente a número cinco, continúa cerrando la marcha número tres, las competidoras van a abandonar el opuesto. La señal indicatoria de los mil trescientos metros, sin variante, siempre con el número uno en la delantera. Con cuerpo escaso de ventaja sobre el número siete, en la tercera ubicación por dentro viene corriendo la competidora número dos, se viene arribando las punteras abiertas. La competidora número seis, más atrás se viene desenvolviendo el cinco, llegando a la marcha tres. Enfrenta ya la señal indicatoria de los mil metros, no hay variante, siempre con el número uno en la delantera. Se viene arrimando la puntera abierta, número siete, hace lo propio por el lado y la pista al dos, abierta, viene corriendo la competidora número seis. Enfrenta ya la señal indicatoria de los setecientos metros, sin variante, siempre con el número uno en la delantera. En su busca viene ganando terreno rápidamente el número siete, muy cerca de la puntera, viene corriendo dos, se enfrenta ya la señal indicatoria. De los seiscientos metros y las competidoras van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes con lucha a la vanguardia. Por dentro el uno a su costado, tiró la tira número siete, que la viene igualando, logra sacar ventaja. En la tercera ubicación vienen ganando terreno rápidamente por el lado, tiró la pista el tres, muy cerca de las punteras, el seis y el cinco. Por dentro lo hace el número dos, descuenta ya los últimos trescientos metros de carrera. Por dentro lo hace el número siete en la delantera y se manda rápidamente a buscar la vanguardia por el lado y la pista. El tres y el seis descuenta las competidoras, los últimos cien metros de carrera, siempre con la competidora número siete en la delantera. Seguida por el tres y el seis descuenta ya los últimos veinte metros de carrera. Se va a imponer el número siete, claro, son las ventajas y cruzaron el disco. Bueno, muy impresionante, ¿no? Bueno, ahí llegamos al final. ¿Corre adrenalina cuando va transcurriendo la carrera o ya después de tantos años? Sí, sí, a medida que entra ya al derecho ya, viste, ya hay un poquito más de emoción, viste, ya, en el final se viene un poquito más ajustado, las competidoras que vienen atropellando y todo, bueno, te sacan un poquito y te dan un poquito más de emoción, viste. ¿Cómo surgió en usted esta idea de transmitir las carreras de caballos? Bueno, yo trabajaba en el hipódromo de La Plata, en la parte de agencias y me gustaba ir a ver las carreras, pues, o sea, iba a la tribuna con primáticos, me gustaba y escuchaba al relator. Y de ahí empecé con que podría llegar a ser relator y, bueno, empecé a probar, a probar, hasta que un día me llamaron y me dijeron, bueno, si quería hacer una prueba y hice un par de carreristas y a prueba y me salieron más o menos bien. Me gustó y a partir de ahí en La Plata ya me hice relator de carrera. Bueno, y siempre con la ayuda de los binoculares, es importante. Y a veces también nos ayuda un poquito el monitor que tenemos al costado, a veces vienen caballos que vienen medio tapaditos, con el prismático no se pueden apreciar, entonces recurrimos un poco de costado a ver el monitor. Bueno, y después de tanto tiempo, es la voz oficial del hipódromo, ¿qué significa para usted? Y bueno, ya la verdad que yo pienso que ya estoy cumpliendo el ciclo mío porque ya te digo, ahora voy a cumplir los 30 años acá en San Isidro, tengo 62 de edad y ya me quedan 3 para jubilarme, ¿no es cierto? Son infinidades de carreras relatadas, estoy en Palermo también, yo creo que una vez me viniste a visitar a Palermo, me parece que sí, pues te recuerdo. Y bueno, sí, ya es un ciclo que se va acabando de a poquito, bueno, pero muy contento por haber llegado y por haber sido el relator de los 3 hipódromos más grandes, Las Platas, San Isidro y Palermo. Ahora yo me pregunto, vio tantas carreras, relato tantas, pero seguramente debe haber algunas o tal vez una que es la que más recuerda. Sí, no, no, carrera, a mí me gusta, yo soy muy, me gusta muy exquisito para los clásicos, o sea, los clásicos me pongo, o sea, me pongo nervioso, no, quiero hacer lo mejor posible, que salga todo bien, gracias a Dios no he tenido equivocaciones, haciendo grandes premios, me gustan los grandes premios, los peregrini, los nacionales que hago en Palermo, después los clásicos grandes del año, ¿no? El 25 de mayo, los de julio, esas son las carreras que más me gustan a mí. Sí, sí, recuerda una que tiene que decir, no, esa, yo realmente la tengo entre mis privilegias con la ciudad. Bueno, lo que pasa es que yo no soy este burrero, burrero, o sea, a mí me gusta la promesión, mía la tomo como relator de carreras. Exacto. O sea, yo relato una carrera, soy una persona que pasan 2 o 3 días, me preguntás de quién ganó y no recuerdo, pues son infinidades de carreras. Tengo recuerdo, así, de grandes premios peregrini, por ejemplo, el último, Chacá, que ganó el caballo este brasilero, después tengo caballos, así, carreras, digamos, las carreras de categoría, ¿no es cierto? Por ejemplo, me acuerdo de un caballo que a mí me hacía, ahí tenés una carrera, por ejemplo, había un caballo que se llamaba Payalón, que creo que lo cuidaba, Merli, el cuidador, lo corría Pablo Garnica, era un caballo que corría clásico y faltando 20 metros lo pasaban, él volvía y volvía a ganar, o por el hocico, o por la cabeza, o sea, ese era un caballo que le sacaba de lo común, porque ya lo veía perder, reaccionaba y ganaba él, el caballo ese Payalón. Bueno, por su amabilidad y por su sensisencia y humildad, realmente, que nos ha demostrado en la nota, muchísimas gracias. No, por favor. Felicidades vacaciones. Bueno, muchísimas gracias y la verdad es que una alegría que me hayan venido a visitar, y bueno, un saludo para toda la audiencia de ustedes. Gracias.